Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo un día más a mi canal, espero que estéis de maravilla. Hoy vamos con un vídeo muy, muy especial, porque os traigo un unboxing, bueno, más bien os voy a enseñar una cosita que me hace mucha ilusión traeros, que es esta alfombra olfativa para perretes y gatetes. Como veis aquí tiene un montón de fibras donde esconder comida o premios para estimular muchísimo a nuestros animales. En este caso lo ha hecho una compañera de la prote del Club de los Bichos, aquí detrás, bueno, os voy a dejar también en la descripción su número de teléfono y sus redes sociales, por si os gusta, que podáis encargar y tener también vosotros una de estas. Así que nada, vamos a verla en acción y ya veréis cómo les va a encantar a vuestras mascotas. Cualquier pregunta, duda o sugerencia os leo y contesto por comentarios. Así que nada, vamos a ello. Bueno, en primer lugar lo vamos a probar con un gato, con Nuit, donde vemos que aparte de para que esté tranquilamente encima del sofá, le sirve pues para olfatear y encontrar distintos tipos de premios. En nuestro caso Nuit es un gato que sí que come con bastante ansiedad, entonces pues poniéndole el pienso en esta alfombra olfativa, pues sí que tarda más en comer y lo hace de una manera mucho más sosegada. Y a continuación pasamos con nuestra perrita con Calma, que es una cachorra, entonces es muy importante que en estos primeros meses desarrollen bastante el olfato. Por lo tanto, aquí lo mejor es esconder los premios debajo de cada una de las fibras para que ella sea capaz de ir oliendo y por medio del olfato encontrar las distintas recompensas. Además, de la misma manera nos sirve también para darle pequeñas raciones de pienso y que coma también de una manera más tranquila, reduciendo así la ansiedad de nuestras mascotas. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, es un poco diferente a las temáticas que solemos traer al canal, pero bueno, en el canal también tenéis la hierba para gatos, tenéis el comedero, tenéis cosillas, quedo subiendo pues de mis animales que si os ayudan, pues perfecto. Entonces bueno, en el vídeo de hoy hemos visto esta alfombra olfativa, que en nuestro caso con Nuit y con Calma han funcionado muy bien, la verdad, a la primera, pero bueno, si a vuestro perro o gato les cuesta un poquito, es base de entrenarlos día tras día hasta que empiecen a utilizarlo. Va súper bien como hemos visto, pues para la ansiedad, para motivar el olfato, sobre todo cuando son pequeños para que lo desarrollen lo máximo posible, y yo creo que es una idea súper buena y oye, pues que nosotros estamos encantados con ella. En nuestro caso, como comenté al inicio del vídeo, nos lo han hecho unas compañeras de la protectora El Club de los Bichos, y como os prometí, os dejo en la descripción pues el contacto, la web solidaria, etc. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, y nos vemos muy brutito con más. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!